Música Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no las dejan de bailar Este ritmo tiene cachoneos, voy baja y me mareo y ayer se la hace parar Paso para Kiki, paso para allá, ya Y se mueve, se mueve, se mueve, me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve, me mata, me mata al bailar A la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola, la turiento tona, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Cuando yo me muera, no quiero que llore Llevenme cerveza, no me lleven flores Que suene un cuido y una guitarra Que suenen tambores, pa' bailar su chamba Que suene una cumbia y no pare de sonar, que yo de cajón me voy a levantar Que suene una cumbia y no pare de sonar, que yo de cajón me voy a levantar Y bailaré, cumplir más al amanecer Y pediré, cumbia, cerveza y mujer Y bailaré, cumplir más al amanecer Y pediré, cumbia, cerveza, cumbia, cerveza y mujer No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Buscate una mocosita porque yo no nací ayer Buscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Toma, pongo tu banana Y ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, pongo tu banana Y busco una bolana que quiera por placer Perdo, 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 perdo Sabor Me quedo, esto Intentamos pero no pudo funcionar Soy de las cosas mal Yo sí me enamoré Te dijiste que no sentías nada por mí Te sigo contigo dormir Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a ser? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Me llame el tonto Hacerle caricias a la pared Vuelve a buscarte Con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Y ahora con fuerza las palmas arriba Pa, pa, papal, pa, papal 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estaba a todos lados a bailar comida porque está buena y muy bonita Por eso bailamos la rosa y tanga, bailamos la rosa y tanga Una bolita negra de mera corta, una mini palda y de borracha Por eso bailamos la rosa y con pata, por eso me gusta cuando es la bolacha Moviendo la cola, moviendo la cola La cola, la cola, la cola, la cola Chabaco, 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 hasta ahima, hasta ahima Hoy se quede muy temprano la casa de Chola Porque nunca muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi niñez no tiene remedio Quien sea que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la bence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la bence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la bence Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y el pum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rap Activen los motores Que aquí no vinimos a hablar Ella le da cintura, 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 dale Dale, dale, dale Ella le da cintura, 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 dale Dale, 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 dale Si tu hijo es zapatino La barra y la larga La barra y la larga Perreo Eres mari Con campari Un par de toques Todas las siete de la mañana Para mover el puente Ella será para el party Porque esta noche No hay nadie que la pari Otra vez Eres mari Con campari Un par de toques Todas las siete de la mañana Para mover el puente Ella será para el party Porque esta noche No hay nadie que la pari Todos los soldados con las pali más arriba Todos los soldados con las pali más arriba Si son casados Comate el pari Si son casados Comate el pari ¡Ah! 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 El pari se para cuando te amenean Me gusta la bari Se toma una rueda Mira a mi negrita como está bailando Bailándose borracha Sálvese quien pueda Muévelo 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 Que esto es igual que Ginda le rompe a 60 días. La música va movida, que eléctrica y magnética. Que hace que la baby suda y se ponga analítica. Este es el modo así que le den hasta abajo. Pulpase tiempo en la mano aquí con el bar. Si me le pego ya me pide. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ya me pide más. Ya te vamos a guayar. Cómo la nalga pa' river, 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 la mano en la parte. Cómo la nalga pa' river, 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 la mano en la parte. Ya, ya, ya. Faro, si, si. Charo, sube el bike. Ya, 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 ya. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla. Pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Si doblas y bajas que tú no comes varilla. Que esto es igual que Ginda le rompe a 60 días. La música va movida, que eléctrica y magnética. Que hace que la baby suda y se ponga analítica. Este es el modo así que le den hasta abajo. Pulpase tiempo en la mano aquí con el bar. Si me le pego ya me pide. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ya me pide más. Pero diga te vamos a bailar. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos. Y si el pueblo pide. 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 Redu Redu. Pues yo le voy a dar. Redu Redu. Redu Redu. Pues yo le voy a dar. Redu Redu. Pues yo le voy a dar Y se puede lo que No se lo voy a negar Si la mujer te pide Pues yo le voy a dar Vuelve hacia arriba el soltero Vuelve hacia arriba el soltero Vuelve hacia arriba el soltero Vuelve hacia y no vas a bailar Y dice todo lo original Dale que el agua ya va para abajo Y así empieza el descontrol Suave, bien hasta abajo Mueva el roquete para abajo Suave, bien hasta abajo Mueva el roquete para abajo Suave, bien hasta abajo Mueva el roquete para abajo Suave, bien hasta abajo Mueva el roquete para abajo Vuelve hacia arriba el roquete Ella quiere jugar al vuelvo que toque toque No quiere un beso, quiere que la toque De razón no vive lo que dice Dale que te pongo en cuatro 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 Suave, viene hasta abajo Mueva el roquete para abajo Suave, viene hasta abajo Mueva el roquete para abajo Suave, viene hasta abajo Mueva el roquete para abajo Suave, viene hasta abajo Mueva el roquete para abajo Las chicas de boliche Están causando zoom, zoom, zoom Las ticas da boliche están causando zum 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 Isha calaca bum Bum bum, isha calaca bum Bum bum, isha calaca bum Bum bum, isha calaca bum 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 Fumando, tomando vodka, mexendo por porção Para arriba, para barro, empinando o bum bum Isha calaca bum Bum bum, isha calaca bum Bum bum, isha calaca bum Bum bum, isha calaca bum 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 MC Tota, Nutéria, Hotel Hotel e Pupé E aí elas mexem o bumbum MC Tota, Nutéria, Hotel Hotel e Caspo Pupé E aí vai tremer o bumbum, isha calaca bum Bum bum, isha calaca bum Bum bum, isha calaca bum Bum bum, isha calaca bum 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 Acá na Argentina junto com o DJ Tão Meninas solteiras Momento dezplosao Isha calaca la calaca la calaca la Cala cala ca la cala 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 Bum 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 Bom Pam Bum 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 Escucha, esto es la canción para los que bailan en lo oscuro En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro Yo te doy pam 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 si te pones de espalda Pam pam yo te doy pam 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 Si te pones de espalda pam pam yo te doy pam pam Si la chica se fuga conmigo se va a janear Y se pone timida a ninguno que tu va Pégate, pégate que te voy a azotar con el tra, con el que, con el tra, tra, tra Si la chica baila que no se me caiga Que a tu amiga traiga para no hacer diarla Mueve duro, mueve duro que te voy a hacer fuga con el tra, con el que, con el tra, tra, tra Pam pam si te pones de espalda pam pam yo te doy pam 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 Si te pones de espalda pam pam yo te doy pam pam Si te pones de espalda pam 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 Tengo un ritmo diferente para ponerte a mover Voy a empezar, voy a bailar y voy a bailar Una vez, una vez Ese ritmo está bueno en tu mente, se va a pegar Siento, 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 siento que ya no puedo parar Siento, 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 quiero empezar a bailar Lento, 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 esta ritmo una vez más Me puedes acertar, pero no puedes tocar Vas a bajar, voy a bajar, quiero bajar una vez más Vas a bajar, voy a bajar, quiero bajar una vez más Vas a bajar, voy a bajar, quiero bajar una vez más Tú te puedes acercar, ven que te voy a enseñar A bajar, a subir, a mover y rebotar A bajar, a subir, a mover y rebotar Tú te puedes acertar, pero no puedes tocar Yo lo pade, fiebre su cintura No lo pares, quiebre su cintura No lo pares, quiebre su cintura Sube, sube la temperatura No lo pares, quiebre su cintura Este ritmo es una locura No lo pares, quiebre su cintura Sube, sube la temperatura No lo pares, quiebre su cintura Este ritmo es una locura Y si nos ponemos en esa situación Báileme lento, me gustan sus voces en slow Quiebre cintura, quiebre cintura Yo ya estoy preparado, tengo mi armadura Quiero palmas arriba Quiero palmas arriba Quiero palmas arriba Arriba, arriba Dale que explotamos la noche Dale que explotamos la noche Vale que explotamos la noche Esta noche hay desconche Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso Ese culo explota, 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 expl Para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, dentro, dentro, para abajo, para abajo, dentro, dentro. Por cuando yo te vi tan sexy, no pude parar y fue así. Tome tus caderas y perdiendo el control, me la acerqué. Y cuando la choco es contra la pared, eee, contra la pared, eee. No pierdas tiempo, es el momento, dime qué sientes, lo que ahora yo siento es. Contra la pared, eee, contra la pared, eee, eee. No pierdas tiempo, es el momento, dime qué sientes, lo que ahora yo siento es. Lo que pasa en el baile, queda en el baile, todos los solteros con las manos en el aire. La zorra está arriba del parlante, se ve la burra pa' atrás, pa' adelante. Tiene colada una anterra colorada, arranquen las palmas, muchachos, que está esa alta zorra. Y está regalada. La zorra está arriba del parlante, se ve la burra pa' atrás, pa' adelante. Tiene colada una anterra colorada, arranquen las palmas, muchachos, que está esa alta zorra. Y está regalada. La zorra está arriba del parlante, se ve la burra pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás. Las palmas los cumbieron que la quieran ver bailar. La zorra está arriba del parlante, se ve la burra pa' atrás, pa' adelante. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Se vale, se vale, se vale, se vale todo. Se vale todo. Lorena, trigueñita o hincha, se vale todo, se vale todo. Dale vuelta 360, tú te vas, rápida, ligera, suave, lenta. Dale vuelta, quiero bailar contigo. Déjame enchufarte el ombligo, regálame un poquito el trigo contigo. Quiero tener un par de hijos, aunque seamos primos, yo te primo. Me pongo a hablar en chino, me pongo serial killer, asesino. En serie, con tus cachondas a la interperie. Se ponen las cosas como de miniseries, aquí llegó el que hace que se mejen. Aquí llegó el que hace que se peleen. El que tiene más levadura que un pan sobao. El que hace que suden, chicharrón bolao. El que pone a los reggaetones a orinar cacao. Por el culo, como café colao. Levanten las boquetas, en forma de trompeta. Griten como corneta, ahora dobrense como camón de bicicleta. Que ya la pista está regleta, de muslos de chuleta. Decisión unánime, tú eres la favorita en todas las tarjetas. Me gusta como se dibujan las pegas en tus tetas. Me gusta como me hace moriqueta, nieta. Me gusta como se ve tu traje. Me gusta como hace huevo con tu tatuaje. Localizado en la zona nalgable, acovinable. Perfecta para soltarla como un cable. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo en que pasen con billas. Se vale todo en la tripeñita pincha. Se vale todo, se vale todo. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo en la coqueteñita pincha. A dónde voy y siempre me la encuentro. Esa nena me dejó loco. La miro directo a los ojos, me descontrolo y yo no sé qué hacer. Baby girl. A dónde voy y siempre me la encuentro. Esa nena me dejó loco. La miro directo a los ojos, me descontrolo y yo no sé qué hacer. Baby girl. El que sabe, sabe, se burría en el macungo cape. Cada vez que me la encuentro termino grave. Es imposible hablar con ella sin que me trape. Dice que soy el que tiene la llave. Esa mirada impacta, medidas exactas. De los pies a la cabeza, la muñeca así quinta. Cada tracción fatal es algo literal. Entre la mira, sufrigo es el que puede tocar. De solo mirarnos a vos proyectamos algo. Es lo que comenzamos pa' hacer para largo. Y en serio, haciéndolo todo a criterio. Este hueco nos va a llevar a ese bechadillo. Vamos, vamos, vamos. Y pa' la diabla pongan las manos en la pared. Se doblan y me perreñan por los quisteris. Noche pa' pa' que el mundo se va y salga ahí. Por el tiempo, pero sin dejarla caer. Y pa' la diabla pongan las manos en la pared. Se doblan y me perreñan por los quisteris. Noche pa' pa' que el mundo se va y salga ahí. Y por el tiempo, pero sin dejarla caer. Esto es pa' bailarlo bien pegado. Pon el taquema pa' la crádera de lao a lao. Con el pretexto bien en el espal. Ese culo me tiene malao. Te dijo que yo lo he quitado. Y en la pinta se puso a crever. Te habla bailando con los quinteres. No le puso al momento, ahora puso a creverte. Si quieres hacer muertes, dale, acrévete. Le gusta hacerse la buena vida. Le gusta hacer cosas invertidas. Tiene una mente sucia, una perdida. Que venga el callejón y que venga tiene salida. Una vez me salgo el pebre. Ya los píles tan difícil. La vez se dupe en el monte. Se divisa con el pebre. 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 Ahí… En la cama te la quito yo, así… Vámo generate, toma toma, mamá si quieres conmigo, Toma Toma, cómo va, si quieres conmigo. Toma Toma, te voy a darle adhesivo. Toma Toma, cómo va, si quieres conmigo. Toma Toma, te voy a dar. Toma Toma, para ver si quieres conmigo, Toma Toma, se voit, te voy a dar. Toma Toma, para ver si quieres conmigo. Toma Toma, te voy a dar. Así que seguí a Lu mir que lo le cueste el pastelón. Que me lleve el tiburón Que me lleve el tiburón Que me lleve el tiburón OK, estamos listos Saca el culo pa atrás. Saca el culo pa atrás. Mami saca el culo pa atrás. Saca el culo pa atrás. Mami saca el culo pa atrás. Ok, estamos ready. Mami que tú quieres, mami que tú quieres. Aquí llegó tu tiburón. Yo quierorupergel, siu porr meant solve Si te guayó ma yo Duro te retraetas Vamos guatheal Juro Bellación Vamos guatheal Juro Bellación lo juro Yo quiero perquel, perquel, perquel Yo quiero perquel, perquel Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero vergüenza y vergüenza, vergüenza y vergüenza 1, 2, 1, 2, 3 Mick Te lo digo pa' que baile Pa' que te sientes que no bailes sola Te lo digo pa' que suelte Pa' que tú veas que yo podría Dios Te lo digo pa' que baile Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a cojar Ponme dos tragos en la barra pa' tender Que esa gata en mi ya quiero ver cómo se enciende Dale uno más para ver cómo baila Bata, mira que tiempo hace tu larga Poner en el reposo y de yo me la quiere Que yo me la lleve, que la traguete Y la otra vez para ver si ella se enjeve Que yo me la lleve, que la salgunte Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a cojar Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a cojar Ponme dos tragos en la barra pa' tender Y si hombre que toco, pa' lo que crees Poco conmigo en los jugos Quienes que amantarme Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared Me salvaré Pa' la pared, pa' la pared Poco conmigo en los jugos Escuchado, se agotado lo más suelto Sigo revuelto, la disco ta' full Y el que falta me está muerto Ojo aparte Tú quieres nada, a perrearme Mami, conmigo en los jugos Quienes que amantarme Pa' la pared, pa' la pared Quienes que amantarme Pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared Quienes que amantarme Pásame, pásame Pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared Pa' la pared, pa' la pared Ando con Randy y con Joe Guardándole faglower, faglower Estos barran muros, salteblower Mis satélites de Disney Como las barras, bish Que esta noche yo ando como perro Suelto sin el bish La iglesia, mi pony Sin perrito, como un pony Lujo por pegarse a la pared Pájate como pony Este un perreo del sucio Al que se ponga luz Y pa' sentir los rapos, las rapas Sos de la UCI, del calvo Pa' que sí que te dé más salvo Sabes lo que puede pasarlo Digo, las mujeres, ma' piso El caso, si te papas, pégate para Pa' la pared, lo que tu vida Así que da más Ella quiere Voy a darle Pa' que siempre Y de nuevo Un, un, un Y de nuevo Tienes un Que te pone Un Hace que tú Un Como que tú Un Te agarra el pelo Un Te sobe toda Un Hasta el piso Un, 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 un Tienes un Que te pone Un Hace que tú Un Como que tú Un Te agarra el pelo Un Te sobe toda Un Hasta el piso Un Un Mami, tú Estás buena Dale, ponte de espalda Gráchate un poquito Sacude esa nalga Bellosa Tú tienes esa nalga Demasiado Más Dos Mami, tú Estás buena Dale, ponte de espalda Gráchate un poquito Sacude esa nalga Bellata Quiero que te muevas Como en la barata Ella quiere Un Que te pone Un Hace que tú Un Como que tú Un Te agarra el pelo Un Te sobe toda Un Hasta el piso Un Un Dale, ponte de espalda Que te pone Un Hace que tú Un Como que tú Un Te agarra el pelo Un Te sobe toda Un Hasta el piso Un Un Así que dale Mami Un Un Baila como loca Como si lo tuvieras Haciendo con la ropa Dale, como bombón Y como bellota Si tienes esa nalga Sube poderosa Y tic Tac Tic Tac Toc Ametrallalo como una nueve De 32 Y tic Tac Lodeaste regao Si tu nalga Tienes proveedor reforzado La gana le tiene Tundo Fumando el atundo Pero si tu Tundo 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 Tundo